vale gente vamos a jugar a este juego se llama change una experiencia de supervivencia en la calle es un juego muy de vitardos de nintendo pero tiene una pinta que te cagas el juego la verdad vamos a darle a empezar cuál es tu historia puedo elegir entre enfermedad mental es una que me encantaría abandono enfermedad mental pobreza es militar y adición vale solo puedo elegir la pobreza solo puedo elegir la pobreza vamos a elegir la pobreza a ver a ver este país se está yendo a la mierda es imposible pagar un alquiler en esta ciudad cobrando el salario mínimo como demonios se explica eso me llena de rabia pero sobre todo sobre todo me da mucho miedo o sea la situación de españa sobrevive en las calles uno encuentra comida y refugio 2 consigo un empleo 3 alquila una vivienda change es principalmente una experiencia rock lake donde escapara una nueva vida cada partida será diferente y cada fracaso y ahora desbloquear más cosas la siguiente en vez de juguete en vez de juego madre mía no sé leer nota aunque este juego busca retratar la realidad de los sin techo se han omitido algunos de los aspectos de dormir en la calle en pro de la jugabilidad no había puesto bien la categoría martín la tenía ya puesta creo a ver soy este no amanecer y ahora que pues yo qué coño sé a ver puedo hablar con la gente voy a hablar pero no le tiene algo suelto a ver puedo pedir dinero claro que me da vergüenza podía darme algo nada oye oye que está el policía amenazándome zumo tengo zumo para comprar y una caja he pillado una caja hostia una biblioteca refugiate y estudia requiere una buena higiene pero qué coño de buena higiene bueno tengo la higiene de 100 a ver la basura a la basura no hay nada en la basura gracias guima punto reciclaje tienes tres piezas para reciclar así que esos son tres euros cobrar dame tres euros vale tenemos 5 con 21 dólares madre mía pensé que una puta manzana me sale a un dólar y no tengo me cobra un dólar por la manzana y no me llega el dinero tío esto es la lavandería una señal viajo a un edificio vamos al parque tío vamos al parque el parque siempre yo me gano la vida fuera de tweets o sea yo no yo no me gano la vida con tweets tweets es ocio hostia escúchame que aquí hay un aquí hay una fuente donde me puedo lavar gratis hostia espérate que está el policía aquí vamos a pedir dinero por aquí tienes suelto nadie me da dinero voy a tener que pedirte que deje de mendigar joder tío pero déjame mendigar una lata pilla pilla latas esta vez no hay comida volver a mirar mañana vale voy pillando en el inventario tengo chatarra la chantarra la puedo vender no 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 quiero no quiero salir quiero reanudar ojo estoy pillando toda la mierda que pilló de la calle tú la higiene me está bajando la higiene me está bajando bueno empieza a leer mal empieza a leer mal una tienda aquí selecciona un objeto tenemos patatas fritas y las puedo robar a ver feliz hostia tengo 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 que comprar patatas fritas aunque sea tiene hambre mi personaje tío yo dame dame una moneda tío a ver patatas fritas hostia este este es más barato 079 acabo de pagar un dólar por las patatas fritas y aquí son más económicas 20 de saciedad lo voy a pillar todo alimentación a base de patatas vamos a comer patatas es que tengo hambre qué clase de que albergue hora límite las ocho y media propietario gobierno lo siento no abrimos hasta las cuatro y media o sea podemos venir al albergue a partir de las cuatro y media vale librería a ver esto que es punto de reciclaje tienes ocho piezas ahora vale tiene algo suelto estoy en las últimas tío nadie me da dinero tío necesito comprar con un a ver a ver me ha dado dinero podría darme algo claro toma gracias oye nada me ha dado muchísimo dinero vamos a pedir dinero pero qué maravilla es esto que me están dando mazo de dinero la gente por la calle tío vale sin propósito ya está tío vamos hemos mendigado de puta madre y hemos conseguido un punto de ventaja podemos ganar humildad corazón de piedra o caminando bajo la lluvia ganas más felicidad al mendigar con éxito pero hacen de piedra es menos probable que pierda felicidad cuando la gente no es amable aumenta considerablemente el éxito al mendigar con mal tiempo no sé qué elegir tío caminando bajo la lluvia que ahora está lloviendo vamos a aprovechar voy con prisa dame dinero perra seguro que lo necesitas aquí tienes joder tío me estoy forrando tío a ver a ver no me no me no me quieren dar más dinero a ver si consigo algo de dinero mierda ha llegado demasiado otro día más que acaba la noche ha llegado llena de desesperación y de peligro caminas por las calles consciente de que la gente que se te queda mirando al pasar algunos te observan con malas intenciones está oscuro es la hora en la que los lobos salen en busca de presa hay alguien siguiéndote no lo sabes a ciencia cierta aprietas el paso y llegas a un callejón que parece bastante limpio y lo mejor de todo desocupado te cubres con cartones y papel para mantener algo de calor y lograr dormir esto es lo que hay y así será cada noche a partir de ahora como has acabado de aquí continuar vale gente nueva ventaja mucha calle más futuras ventajas entre las que elegir desalojo más sucesos positivos en la calle pero un ligero aumento de sucesos negativos en los albergues habitual del albergue no hay hora límite para los albergues si te quedas en el mismo que la noche anterior con el que tienes hombre gracias puedes gracias por la sub y piño vamos a bajar un poco la música muchas gracias por la sub y piño vamos a quitar la música directamente o sea me quedan en la calle pero no sé o sea puedo intentar lavarme escucha que tengo hambre barrita energética trae dame 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 cuatro garritas energéticas que tengo más hambre que la hostia vamos 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 que estoy a tope de comida hoy tienes un extra energía la poli te tiene sí sí la el prime es más basta la poli te tiene echado el ojo si te vuelven a pillar mendigando te echarán de esta zona puta puta policía tío a ver guantes mayor tasa de éxito al robar ojo le puede robar unos guantes para robar cerveza o rollito de salchicha ojo el rollito de salchicha que da mucha comida y una cerveza joder voy a pillarme una cerveza tío me voy a una cerveza tío me voy a hacer una cerveza necesito felicidad no esto no vale vale hostia la cerveza que si hay un poco borracho se ve difuminado no no me ha parado la policía tío trasladándote a una nueva zona más para la policía polis mediodía oye poteco pobre a ver a ver llevas poco tiempo por aquí llevas poco poco que sí coño que llevo poco tiempo por favor tengo mucha hambre y dame dinero el toque de quedas más tarde este albergue es solo para mujeres y niños me cago en la puta tío venga venga dame los dineros vamos oye necesito asearme tío necesito puto asearme tío que el personaje básicamente huele mal vamos a vender eso esto y ves que las piezas de chatarra es tan poco dinero tío esto es la biblioteca no hostia la comida es carísima tío a ver le voy a preguntar por sobras que no sal de aquí vale voy a cambiar de voy a pillar esto pero creo que vamos a tener que cambiar de zona tío dónde podéis punto de reciclaje aseos vamos a los aseos que estoy sucio hostia que es que el bus me sale me cuesta dinero el bus tío viajando o sea hay que tener cuidado pillando el bus porque te cuesta pasta tío lavate o refúgiate en las inclemencias del tiempo lavarte vamos me he lavao a ver tenemos un sandwich un desodorante o una guitarra gana dinero extra tocando en la calle vale vale aquí hay cajas 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 voy a pedir alguna moneda patético joder macho me llamo patético dame dinero no te creo no tengo nada joder tío no me dan dinero a ver se pueden dar a qué son las a ver empleo lo siento estamos cerrados hoy vuelve mañana probabilidad de éxito 0% estudios requeridos 45 papeles necesarios 35 ojo que me puedo entregar dice entrégate si tu nivel de criminalidad criminalidad es lo suficientemente elevado 50 esto te permitirá refugiarte en invierno y te cuesta menos felicidad que si te arrestan o sea es como es como nada de mendigar o sea tenemos que mendigar sin que nos vea la poli a ver a que hora abre esto ojo ojo recibe una sesión de estudio gratis y descansas aquí hora límite las 7 y media vale estás seguro de que quieres establecer esto como tu refugio al tendrás que pasar algunos días en este recuerdo en residentes sí descanso vamos 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 descanso y me dan de comer otro día más se acaba esto es lo que hay tu primera vez en un albergue para gente sin hogar este sitio suda y revocabilidad y desesperanza como una nube negra que va consumiendo a todos los que están en él miras a tu alrededor y ves a toda la clase de gente yo me gustan los juegos raros ya lo sabes algunos son adictos otros callados van a lo suyo otros que se mecen y murmuran entre dientes y viejos agotados y jóvenes destrozados aquí es donde acaban las almas perdidas de este mundo y ahora tú también lo eres te pasas la noche pensando en los momentos que te llevaron a acabar aquí en los momentos más siniestros todavía que están por venir yo la tristeza me está bajando sin parar o sea tengo un nivel de tristeza de mierda jarabe vale enfermo en teoría no estoy pero lo que tengo ya es hambre a ver si consigo algo de dinero tío o estudiar ojo que me da dinero gracias a ver si podemos estudiar estás aquí solo por el frío a ver estudiar vamos 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 que he estudiado un rato a ver cuántos puntos de estudio tengo 12 puntos de estudio o sea en teoría lo que no tenemos son papeles lo que no tenemos son papeles y no y no tenemos dolencias pero lo que tenemos es hambre tío banco a ver si conseguimos algo de comida a ver a ver muda de prenda superior la ropa tarda más en ensuciarse jarabe y sándwich puedo pillar un sándwich y tenía aquí también un bocadillo mira ya está esto y el sándwich ya está a tope venga vamos a pillar esa pasta a ver si he conseguido dinero vale toma vamos no me ha pillado la policía nada de mendigar esto es el parque no es mediodía ya no hay nada hay un teléfono cabina telefónica a llamar y a ver a ver qué pero voy a ver si hay monedas no hay nada de monedas ahí hay un policía no hijo de puta nada de mendigar ojo que me van a arrestar al final pues escúchame entrego yo entregarse otro día más que acaba que alivio pasar un tiempo en una celda no parece tan malo comparado con todas las noches de invierno que podías haber pasado tiritando en un portal comida gratis refugio incluso la cama no es mucho peor que la de los albergues pero aún así hay pocas prisiones peores que las de tu propia mente flipa eh ojo y puedo pillar una nueva ventaja al banco gana más dinero al usar bancos caridad hay eventos caritativos más a menudo son los albergues sueño tranquilo aumenta ligeramente la ganancia de felicidad en la mayoría de sucesos positivos de felicidad voy fatal vale es de noche bueno es primera hora de la mañana ojo a ver a ver persuasión tiene más éxito al pedirle dinero a la misma persona varias veces felicidad y mendicidad mendigar es la clave vamos a ver si hay monedas ojo dame las patatas fritas algo de calderilla uff no tengo nada suelto Ey Ey Venid que viene la policía vamos para dentro vamos a Asturias vamos dirección al No llevo suelto encima. Eh, este me va a dar pasta. Estoy en otro barrio, ¿verdad? Hola, me alegro de verte, este ya no me quiere. Nueva ventaja, supervivencia, estómago de hierro, calidez. Me llama la novia ya, esperad un segundito, chavales. Dime. Vale, pece. Ok. Ok. Vale, voy a pillar... Estómago de hierro. Vaya, hombre, no tengo suelto. A ver esto. Venta del periódico en la calle. Paga 0,5 por cada periódico y luego véndelo por 1,50. Probabilidad de éxito tal. Estudios requeridos, 25. Papeles necesarios, 10. No puedo aceptar ese trabajo, tío. Nada, no puedo estudiar, tío. Estoy empezando a leer a rayos. ¿Dónde puedo conseguir...? ¡Ojo! Mayor tasa de éxito al robar, al robar. No tengo dinero. Caridad, propietario, gobierno. No abrimos hasta las 4 y media. Jarabe... El baño, tú. Lavarme. Perfecto. Tengo mucha hambre. No tengo nada suelto. Joder, tío, ¿por qué no me sueltan ninguna moneda a nadie, tío? No me deja estudiar, tío. ¡Ey! ¡Dame dinero! Muchas gracias. A ver. Persona ajena en las calles. Se ve que no eres la única persona sin suerte por aquí. Voy a hablar. No me apetece hablar. ¡Hijo de puta! Venga, le voy a dar un dólar. Muchísimas gracias. Más 4. Hola. ¿Y qué pasa? Que he ganado... He ganado reputación. He ganado reputación. Selecciono un objeto. Esto, esto. Cigarrillos. No, voy a pillar un sándwich porque en nada ya voy a tener otra vez hambre, tío. En nada voy a tener hambre otra vez. Empieza una vida nueva, inmobiliaria. Nah, ni de coña, tío. Yo no lo consigo ni de coña. Banco. Nada, nada, nada. Ni de coña tengo para el banco. A ver el cajero. Ver si hay monedas. ¡Ojo! Había monedas en la cabina. Cerramos a las 3. Hostia, es que son por la noche ya. Tengo que ir a un albergue a dormir. Uf, a dormir. Que sí, coño. Otro día más que acaba. Siempre te sientes mejor de un día cálido y soleado. Es bueno saber que no tienes que preocuparte tanto por encontrar un albergue, un sitio abrigado donde pasar la noche. No obstante, eres consciente de que el invierno y la lluvia están al caer. Pero dar las gracias hasta por las más mínimas tecnologías que te brinda la vida. Eh... ¡Ojo! Que he ganado felicidad. No sé ni cómo, pero he ganado felicidad. A ver, en el empleo. Madre mía, tío. Pero es que me piden de estudios. A ver qué trabajo es. Venta en tiendas. Reponer existencias y atender a los clientes. Estudios requeridos 40. Y llevo 15, tío. O sea, por ejemplo, abriendo una cuenta bancaria, me dan papeles. Gano como papeles. Entonces, tendría que ir al banco. Por ejemplo, si encuentro por aquí un banco. No, porque estoy cambiando todo el rato de zona, tío. Uh, tengo hambre. Espera un momento. En teoría, si voy a un banco. A ver. Cobrar. Vale, coge una ventaja voleo. Curioso. Según vas yendo a residencias, albergues, ganas ventajas. Eh, a ver si encuentro un puto banco, tío. Si no, voy a un taxi. Me voy a lavar. Eh, nene, nene, nene. ¿Esto qué es? Algunas camas cómodas. Formación para adultos. Formación para adultos. Voy a ir al banco. Un segundo. Policía. Real Estate. Una tienda. Una librería. Otra tienda. Hostia, ves que esto tiene muchas calles. Policía. Tiene muchas calles y en realidad no te enteras muy bien de... Relo de pulsera. Te levantas una hora antes. No tengo dinero suficiente, tío. Barrita energética. Venga, va. Te compro una barrita energética. ¿Esto qué es? Va, va. Voy a decir que sí. Eh. Hostia. Mira. ¿Buscas trabajo? ¿De dónde fábrica? Paga 5. Viesgo 43%. Venga, lo voy a aceptar. Madre mía. Voy a morir. Ha acabado un turno en la fábrica. Has ganado 5. De puta madre. Devora libros. Atención. Perseverancia. Perseverancia. Lo devora libros. Tío, no encuentro... El puto banco, tío. Vamos al banco. Viajando. Vamos a abrir una cuenta en el banco. A ver si podemos. Tienes que ser residente para abrir una cuenta. Permanece en el mismo albergue 5 días seguidos para obtener la residencia. O sea, el juego te obliga a quedarte en una residencia, que te vayan conociendo en la residencia, te conozcan en la zona y ya el hecho de que te conozcan en el albergue y te conozcan en el banco te da un rollo para que puedas conseguir papeles y tal. Está curioso el juego, pero bueno, lo voy a dejar ya. Me gusta, me gusta. Es raro, pero está guapo. El punk no es un juego. No, no, no. Estás louciendo. About to. O sea, de la historia.